Vamos al trabajo especial que hemos hecho, Claudia Rodríguez a propósito de eso ha programado, ha preproducido la cronología de cómo fue moviéndose el cuerpo y cuando regresemos entonces vamos a ver el museo que ha hecho Adalgisa con todas las cosas que eran de Emily. Ese 23 de agosto del 2017 las primeras horas de vida de Emily Peguero fueron tan cortas como su edad. En su casa ubicada en San José de Zenobit, San Francisco de Macorís, la mañana de ese día fue normal, se despertó y ni siquiera desayunó. Salió pasada las 9 de la mañana de ese miércoles a una cita con su pareja Marlon de la cual nunca regresó. Ahí inició el fatal recorrido. Le hicieron todo lo que le dieron la gana, no se vale. Según un video del apartamento de la madre de Marlon, este salió con un saco que se presume tenía en su interior el cuerpo de la adolescente de 16 años y con 5 meses de embarazo. A eso de las 11 de la mañana. Acudió al puente Boca de Colón donde la dejó. Algunas personas vieron el saco, pero pensaron que se trataba de desechos. Aquí duró hasta la 1 de la mañana del jueves donde fue recogido por Simón Bolívar Ureña el boli y el propio Marlon. Que Marlon Martínez jugó tanto con el sentimiento de nosotros. Que no se sabe a cuánta parte ella trasladó el cuerpo de mi hija. Pero sí le digo que nadie tiene el alcance que tiene la luz divina del Señor. Como si se tratara de un paquete más, es introducido en la cajuela de este vehículo Suzuki color gris, cuyos documentos estaban a nombre de Marlon Martínez. La mañana del jueves 24, el vehículo manejado por el boli parte hacia la finca de Los Pereira. Como si desconociera el recorrido, Marlon llevó a las autoridades a varios lugares donde había dicho fue dejado el cuerpo de Emily. Entre estos, el vertedero de Rafay donde buzos, agentes policiales y los propios investigadores buscaban sin hallar respuesta. Pero el cuerpo de la joven seguía en la cajuela del vehículo que a su vez estaba guardado en un almacén de la finca. Aquí duró cuatro días y luego fue introducido a otro vehículo. Y el 31 de agosto fue dejado próximo a una finca en la calle Tano Germosén, a orillas de la carretera. Claudia Rodríguez, CDN.